¿Qué tal, Luis? Bienvenido. ¿Cómo te va, Horacio? Muy bien. Buen corte de pelo sacaste, ¿eh? Esa. Voy a cortar el pelo, Pancito García, le mandamos un abrazo grande. Muy bien. Un chico que es un fenómeno, un emprendedor, hace... También tiene... Hace viandas. Ah. Venezolano, el pibe. Un recontra capo. Ya está muy aporteñado, ¿eh? Mirá. Ya está cancherito como los aporteños. Le dije, bajá el cancherismo aporteño porque no te va a ir. Y es que la tonada venezolana, con una canchereada muy comprador. Ya el venezolano es muy comprador, así encima que sea aporteño un poquito. Yo sé que esto no es muy aconsejable, pero a veces yo hago todo junto, ¿no? Mientras entreno, hago conversaciones con mi producción, ya les pido disculpas porque estoy entrenando. O mientras me corto el pelo, como pasó hoy, tuvimos... Tuviste una reunión de trabajo. Sí, sí, reunión de trabajo. Sí. Y Juancito García decía, ah, ¿vos querés hacer rating? Porque estábamos... ¿Querés hacer rating? Yo te digo, ah, vos me... O sea, cortás el pelo, hacer vianda... ¿Querés hacer rating? Y también sos fabricante rating. Qué lindo tener la máquina de hacer rating. Sí, sí, sí. Si existiera la máquina de hacer rating. O sea, le dije, ya sos porteño. Te recibiste, hablemos sin saber, todos sabemos de todo. De economía, de fútbol, de política, de tasa, del sindicalismo. Che, hablando del sindicalismo, asamblea de pilotos y aeronavegantes, tensión con los gremios aeronáuticos, ¿qué pasa en los aeropuertos? En Aeroparque, ¿y qué está pasando con los aviones? Y una bomba atómica tiró hoy a Dorni cuando dijo, estamos en negociaciones para vender aerolíneas. ¿Tenés el audio de Dorni? Así empezamos a poner audios en el pase, por favor. Bomba atómica. Ya venía la bomba atómica de Mauricio Macri, hoy tuiteando con respecto a... Sí, aerolíneas hay que desguazarla. Por favor, subime también el tuit de Macri que lo quiero poner en la pantalla. Tengo a la inteligencia artificial de Mauricio Macri leyendo su tuit con su propia voz. Si lo querés escuchar a Macri leyendo su propio tuit. Nacho lo tiene cargado en su computadora. ¿Viste que se va a Santiago Palazzo? Ah, ¿viste? Cierra la sesión y es tremendo. Le deja a Nacho y todo lo que le pedimos a Nacho... Queda el rígido fragmentado, ¿viste? Acá todo el mundo se cree dueño de todo, lo bancamos, ¿eh? Se levantan y se van, ¿viste? Viste que todo el mundo dice, hay que... Quiero un columnista, quiero un conductor. El aire es tremendo. Pongan un... Pongan tres aire acondicionado, tres paneles solanes. Y con garpa. Y vos, Majul. ¡Majul! Escuchame. Ponela de la tuya, papá, si querés ponerme... Cronológicamente hablando, primero tuiteó Macri. ¿Lo tenés el tuit y el audio lo tenés? A ver. Bien, escucha. Por el bien de todos los argentinos, lo que necesita Aerolíneas Argentinas es un plan de desarme urgente. La situación actual es una ruina sin salida. Los convenios colectivos de APL, APTA y AAA estipulan privilegios insostenibles y vergonzosos. Viro y sus socios han estafado demasiados años a los argentinos, incluso a quienes no vuelan, bajo la falsa bandera de soberanía y el concepto anacrónico y costoso de Aerolínea de bandera. Este es un tuit literal, textual, de Mauricio Macri. Lo que nosotros aprovechamos es la inteligencia artificial para ponerle la voz, como si Mauricio lo estuviera leyendo. Pero lo que ustedes acaban de escuchar es literal un mensaje de hoy temprano de Mauricio Macri, que habla de desguazar. No habla ni de vender, ni de privatizar. Habla de desguazar. ¿Y qué significa desguazar? Desarmar. Es desarmar. O sea, que si vos desguazás Aerolíneas Argentinas, van a venir otras compañías a querer ocupar y negociar y comercializar, ese es el concepto correcto, las rutas que hoy tiene Aerolíneas Argentinas. Claro, lo que plantea Macri es, cuando vos desguazás un auto, ese auto deja de existir y pasa a ser piezas, piezas que forman parte por ahí de otro auto. Vos desguazás un auto, te llevas el capó, te llevas el estéreo, te llevas las butacas y con eso haces otros autos o mejorás la situación de otros autos. Lo que plantea Macri es que desaparezca Aerolíneas Argentinas y que haya empresas existentes o nuevas que tomen las rutas, que tomen a los pilotos. Mirá, yo estuve chateando con Guillermo Dietrich hoy y me sugirió que llamemos a un actual funcionario de la ANAC que se llama Insausti, de apellido. Con él vamos a hablar dentro de un ratito, ¿no? ¿Cómo se llama el nombre Insausti? Bueno, ya lo vamos a... Claro, es como vender por parte. Hay una parte de la operación, digamos, esta línea, ¿quién se la queda? ¿Jet se la queda a este? O sea, lo que propone, la solución que propone Macri es que Aerolíneas deje de existir como tal. Tomás Insausti se llama, lo vamos a hablar con él, que deje de existir como tal y que la vayan tomando otras compañías. Porque Adorni lo que dijo fue que estaban en tratativas, en negociaciones. Lo escuchamos a Manuel Adorni y no es inteligencia artificial, es la voz posta de Manuel Adorni. Queremos comunicarles que en virtud de los persistentes paros convocados por el gremio que conduce Viro y compañía que afectaron a cerca de 40.000 pasajeros, el Gobierno Nacional ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo finalmente de la operación de las líneas argentinas en caso, por supuesto, que las extorsiones que están recibiendo los argentinos con este tipo de medidas continúen. Claro. Y acá está el tema, y va a estar buena la charla que vos vas a mantener, porque siempre se habló de la privatización y que Aerolíneas no está dentro de este paquete de la ley que permitía la privatización de Aerolíneas. Y acá no hablan de la privatización. No le van a vender Aerolíneas a nadie. Aerolíneas va a dejar de existir como tal y lo que se va a hacer es ceder rutas, subalquilar aviones. Ahí está. Ahora entiendo más. Así como el Gobierno de Miley dijo y decidió, anunció y decidió que el Ministerio de Género y etcétera, 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 no existe más. Claro. Por lo tanto, todo lo que está dentro del Ministerio, las herramientas, los edificios, pasan a formar parte de otra cosa. Claro. Bueno, muchos de los empleados que trabajaron en ese Ministerio van a dejar de trabajar o van a ser pasados a otras áreas, o van a dejar de trabajar. Lo que dicen es, bueno, esto lo puede hacer el Poder Ejecutivo. La pregunta es si tiene que ser sometido por el Congreso esta Jefatura de Gabinete y la reunión del Gobierno Nacional para terminar con la extorsión permanente de los gremios de Aerolíneas Argentinas. Claro. Están Luis Caputo, Santiago Caputo, ¿quién más estaba? No llegaba. Guillermo Franco. No llegaba. Fue muy cortito. Yo estaba tan loco que le estaba dando órdenes al director de la Nación Más. Dale, dale, dale. Dejá la foto. Vuelve para atrás, vuelve para atrás. Pero esto es un nuevo debate. Ahí está la foto, ahí la pusieron. Ahí está, está Caputo, están los dos Caputos. Uno mirando a cámara, otro mirando para abajo. Está Dorni, está... Karina Millet, Guillermo Franco y Rolandi. Ok, bien. Esta es la reunión que mantuvieron en el día de hoy. Y este nuevo es el grido. Perdón, Lisandro Catalán, no Rolandi. Ah, el del vicejefe de Gabinete. Sí, y el que está ahí es Fabián Lombardo de Aerolíneas o Mojeta, no. Fabián Lombardo de Aerolíneas. No los identifico. Pero es un nuevo debate. Aerolíneas no va a ser privatizada. Van a intentar buscar otra forma de resolver el conflicto de Aerolíneas. Desguazarla, subalquilar, lo que sea. Que se hagan cargo de las operaciones. ¿Esto es una privatización? ¿Tiene que pasar por el Congreso? Es una buena pregunta. No, va. No se venía hablando de este formato. Mira, pregúntale a la inteligencia artificial, hacerle la pregunta. Si se decide privatizar Aerolíneas, la acción de privatizar Aerolíneas, según las leyes argentinas, ¿tiene que pasar por el Congreso? Pregúntale a la inteligencia artificial. El tema es que debería pasar si lo privatizan porque no está dentro de las compañías incluidas en el paquete de la ley. Pero, no sería una privatización de Aerolíneas. No le van a vender Aerolíneas a nadie. Aerolíneas dejaría de existir. Se la sacan de encima. Desaparece, cierran Aerolíneas. Un día me dijo el ministro de Economía, Luis Caputo. Claro, cierran Aerolíneas. Hay que sacarse de encima algunas cosas. Me la saco de encima. No la van a privatizar. No forma parte del Estado. Esto es un Estado pesado que hace más pobre a los argentinos. Si vos querés ir por la versión más rápida, ¿no? Entonces nos la sacamos de encima. Claro, por eso es distinto el escenario. No se habla más de la privatización. No se va a privatizar. No se la vamos a vender a nadie. Aerolíneas como compañía. Como compañía deja de existir. Vemos qué hacemos con las rutas. Vemos qué hacemos con los aviones. Pero Aerolíneas como Aerolíneas no se la vamos a vender a nadie. Bueno, el que está en primera fila en el medio de este quilombo es el sindicalista secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. Vos sabés que cada tanto, Luis Gazulla, nuestro querido colega, ¿cómo te llevas con el pelado con los pasos? Bien, ¿no? Muy bien. ¿Te cancherea un poco el dolape o no? Bueno, hoy... ¿Está subido arriba del poni o ya se ojo? Hoy sufrió varios hechos de bullying, sí. En algún momento le decían K. Suya. Ah, porque entrevistó a Aguiar. Dicen que se está poniendo medio... Tenemos un topo, tenemos un infiltrado. Ojo, porque Luis Gazulla siempre ha hecho eso. Ajá. Te lo llama. Te lo llama. Si te atiende, te llama el intendente de La Matanza, acusado por abuso sexual simple, Fernando Pinoza. Ok. Si te atiende... Llama a todos. Llama a todos. Ok. Algunos, viste, hay una visión neoclásica, otra clásica, que dice, bueno, che, no hay que darle voz a este tipo. Y otros que dicen, no, no, hay que darle voz y hay que pelearle en el aire, porque es una manera de discutir tus verdades, ¿no? Ayer también había discutido con el diputado Martínez. Sí. Gazulla es de esa escuela. Claro, yo cuando lo escuché... Está bien. Después te llaman y te dicen, ¿cómo Germán Martínez está en el aire del observador? Sí, está. Yo soy periodista. Obvio. Si Kicillof aceptara una entrevista, yo entrevistaría a Axel Kicillof. No creo que la acepte. Es interesante. Si Máximo Kirchner me aceptara una entrevista, yo lo entrevistaría. A mí también me encantaría entrevistarlo. Si Cristina Fernández de Kirchner, viuda de Kirchner, me aceptara una entrevista, yo la entrevistaría. ¿La entrevistaste a Cristina? La entrevisté una sola vez. Una sola vez. En la cornisa cuando era senadora. Mirá. ¿A Néstor la entrevistaste? Ya tenía una sínfula, sí, varias veces. Entonces, quizá haya sido uno de los periodistas. Uy, ¿qué haces? Mi profe está... Mi ex profe de entrenamiento. Ah, mirá. ¿Te abandonó? Sí, me abandonó, pero tenía mucho trabajo. ¿Tú bien? Sergio, Sergio Faruli. Muy bien. ¿Faruli, todo bien? Vení, Faruli, vení a saludar acá. Vení, vení, vení a saludar. Muy bien. A ver si está bien este Kavak de físico. No, 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 estoy arruinado. Yo no tengo tiempo para entrenar nada. No, mi vida, no tengo el espacio para el entrenamiento en este momento. Tengo que hacerme un lugar para entrenar. Entonces, ¿se debe entrevistar a gente que no piense como uno? Si es una entrevista. Me parece que sí. A Juan Graboi no porque te la kirchnería. La gente que te kirchnería la entrevista, o Adelía, te... Ah, bueno, claro. ¿Me entendés que te la kirchnería? No te responden. Te traban todas las respuestas y te quieren bajar línea y te quieren... Esa clase de... ¿Qué haces, Faruli? Ponete un micrófono ahí. ¿Cómo te va? No, no puede entrar un tipo así. No, dale, dale. No, 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 me siento más. Hola, Sergio, Faruli, ¿cómo vas? Dale, saluda. Hola, hola. Sí, tímido es, tímido. Entra con una docena de medialunas y no tiene ni grasa en las medialunas. Pará, me trajiste ese libro que no lo conseguía por ningún lado. No, el otro día hicimos... ¿Te acordás que lo queríamos buscar en una librería? Sí. ¿Dónde lo conseguiste? Las máscaras de la Argentina. Un amigo. Un amigo, te lo... No, no, me lo conseguió. Te lo vendió como un incumulable que tengo. Bueno, mirá, mirá. ¿Estás contento de haber recuperado un libro que editaste vos en qué año? En el 95 creo que fue este. No me voy a fijar, sí. Escuchame, Faruli, ¿seguís en el Sport Club, no? Relacionado. Relacionado. Uy, qué turbio que sonó eso. Estoy relacionado. Sé que estoy trabajando con mucho peso ahora, ¿no? Está bien eso, ¿no? Estoy bastante. No, pero no tan pesado. Ok. No, pero ahora los que tienen más de 35, como yo, tienen que trabajar con mucho peso, se supone, ¿no? Por eso vengo, me dijeron que no estás trabajando. No, 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 ¿cómo está mi profe acá? Vos querés volver a entrenarme. Bueno. Se pelean por vos. ¿Y cómo lo ves acá, que estás medio...? No, va a ser muy, muy, muy. ¿Y acá va a la gente de Monte Grande? ¿Qué? ¿A la gente de Monte Grande? ¿Qué pasa con la gente de Monte Grande? Tenemos el gen de estar en forma. Ah, ¿de qué parte de Monte Grande? ¿La zona? ¿De qué parte de Monte Grande? Cerca de la estación. Cerca de la estación. ¿De qué lado? Pará, pará, ¿de qué lado? ¿De qué lado de la estación? ¿Y del lado...? Dame calles. Primera Junta. Primera Junta, sí. Sí, Fernando de Toro. Sí, por supuesto. Claro. Tardo Rocha. Por supuesto. Chicos, si no les jodas, siguen afuera. Gracias, Faru. Yo era del otro lado. Yo vivía cerca de... ¿Te acordás de Amat? Sí. La cancha de fútbol de Amat. Bueno, yo Moreno y Reta vivía por ahí. Gracias por venir, ¿eh? Claro, claro. El país se está cayendo pedazo y hablan de Monte Grande. Bueno, pero Monte Grande, el cuna... Escúchame, el Paz Martínez salió de Monte Grande. El Paz Martínez. Paz Martínez salió de Monte Grande. Guilespi salió de Monte Grande. Ah, Guilespi. Escuchame una cosa. Y un par más. Bueno, a ver, ¿qué es lo que dijo Rodolfo Aguiar? ¿Qué dijo? Y si hay que... Hay una discusión. Hay que escuchar a gente como Rodolfo. Yo digo que siempre un poquitito hay que escucharlo. A ver. Es el corte número 20. Nosotros hemos cumplido con toda la normativa vigente. Informamos la medida de fuerza con cinco días hábiles de anticipación para que pudiera evaluarse un esquema de vuelos alternativos. Eso no ocurrió. Nosotros creemos que de manera deliberada el gobierno intenta generar las condiciones para que el conflicto aeronáutico se profundice y pueda avanzar con la tercerización de servicios y la privatización de varias empresas. A ver, esa idea de que el gobierno alienta los paros es una idea loca, ¿no? Porque, a ver, primero lo putean a los sindicatos. Sí. Y atrás putean a los que no garantizan el servicio. Claro. Que en este caso, por ser una línea de bandera, tiene que ver con el Estado y con el gobierno. Exacto. Es una mirada un poquitito berreta, ¿no? La de Aguiar. Profundamente ideológica. Nos obligan a parar. Nosotros no queremos parar, pero nos obligan a parar por las condiciones en las que nos obligan a trabajar. Yo creo que en mucho... A mí me llama la atención a la velocidad que se están planteando estas cosas y que en tan poco tiempo ya estemos hablando de tantos temas distintos, ¿no? Por primera vez. Por primera vez hay alguien que empieza a decir, ¿por qué yo que nunca me voy a subir a un avión y que me cuesta un laburo enorme comprarle unos yogures a mis hijos, con mis impuestos, le tengo que pagar los pasajes de cortesía a los jubilados de Aralina. Mira, hoy he hablado con un intendente, con una intendenta del Conurbano. Hablamos de las tasas municipales. Y me dice, ¿eso es un tema popular? Yo le respondí lo siguiente. Mira, no sé si es un tema popular. Entre las cosas que hay que reconocerle a este gobierno es que te instala temas que pueden ser más técnicos, menos técnicos, pero después de un tiempo, con delay, lo maneja todo el mundo. Che, ¿por qué me pones en la facturita de los impuestos municipales, de las tasas municipales, el impuesto al combustible, el impuesto a higiene y no sé qué cosa? O sea, ¿por qué no me separas una cosa de la otra? Claro. Y ¿sabés qué pasa también? Sobre todo en provincia, ¿no? O en determinadas provincias. Por ahí en Ciudad de Buenos Aires no se veía reflejado de la misma manera. Cuando a vos te llegaba una factura de gas de 100 pesos y de esos 100 pesos, dos eran para una cosa municipal y tres eran para otra cosa municipal, decías, son 105 pesos. Ni te dabas cuenta. Ni te dabas cuenta porque no costaba, Guita. 100, 105, es lo mismo. 100 mil y 110 mil no es lo mismo. Y si vos descubrís que de los 110 mil que te está costando ahora pagar el gas, de gas pagás solamente 40 mil y el resto son impuestos provinciales, impuestos nacionales, impuestos municipales, ahí empiezas a ver. Muchas veces lo que pasaba cuando la factura era tan barata, ni la mirabas. Es como cuando te llega la tarjeta de crédito y te llega 500 pesos. Bueno, 500 pesos de tarjeta. Ni lo mirás. Cuando la tarjeta te llegan 500 mil, la agarrás y decís, pero ¿qué pasó acá? Y te cuentas un montón de cosas que estás pagando. Yo recomiendo algo que no hago. Una vez que te llega la liquidación de la tarjeta, empezás a ver qué tenés y qué no tenés. Por ejemplo, si vos mismo ahora la tenés en la mano, vos que estás del otro lado, y estás en tu casa, 11, 3500, 179, en la línea de mensajes, pero estás en tu casa, estás en el chat o en la aplicación, o en televisión, nos pusiste en televisión, y te vas al cajón y te fijás la última liquidación. Vas a ver que seguro estás pagando una plataforma que dejaste de ver, qué sé yo, no sé. No sé cuál es, ponele desde Netflix. Que van quedando colgadas, claro. O incluso revisás una tasa que tenés, que te aparece de no sé qué, de la pipa de boludo, y decís, ¿y esto qué cacho es? Impuesto de los sellos, decís vos. No, impuesto de los sellos. Impuesto de los sellos. ¿Cuánto fue el día que viste un sello puesto en un papel? Pero te cobran impuesto de los sellos. Con los servicios, lo que está pasando es eso, cuando vos agarrás la factura, te das cuenta que hay 10, 12 cosas que vos decís, pero esto no es gas. ¿Y por qué lo estoy pagando? Si yo lo que estoy contratando es un servicio de gas. Es como si vos me contratás a mí para hacer una cosa, ¿no? Entonces yo, ¿cuánto me cuesta tu laburo? X. Genial. Y yo te mando mi factura y te da, mi laburo. Pero después está el costo del combustible y te mando el costo de las cubiertas y te pongo el peaje y te pongo la media luna y te pongo el tiempo que yo tardo en llegar hasta mi laburo y te pongo el... Son mis socios, no son mames. Claro, vos me decís, pero yo te estoy pagando para que vos vengas a la hora. Ah, no, pero yo te doy que cobrar un montón de otras cosas. Eso está pasando con los municipios y eso está pasando con los gobiernos provinciales que nos meten de prepo y aparte sabés que lo hacen en lugares donde vos no te podés escapar. Porque si te aumentan desproporcionadamente la tasa de alumbrado de barrio de limpieza, lo primero que dejás de hacer es pagar eso. Pero no podés hacerlo con luz o con el gas. ¿Nos podemos meter un poquitito en Venezuela? Donde vos quieras. Escuchemos al delirante chavista de Tarek William Saab, el fiscal, anunciando la orden de detención contra Milley, Karina Milley y Patricia Burrich. Está en el corte número 5, Nacho. Este Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión contra los siguientes ciudadanos. Uno, Javier Milley, Presidente de la República Argentina. Karina Milley, Secretaria General de la Presidencia de la Nación Argentina. Y Patricia Burrich, Ministra de Seguridad de la Nación Argentina. Una burla para la justicia argentina. Esto que estoy acá expresando, en las próximas horas tendrá su consecuencia en un tribunal competente acá en Venezuela, con las respectivas órdenes de aprehensión en los respectivos organismos competentes, porque eso que acabamos de mostrar no puede quedar... Bueno, ahí está anunciando con mucha pompa, ¿no? Un delirio. Un delirio. Pero viste por qué, ¿no? ¿Por qué? Por el avión que retuvieron Alberto, Cristina y Rossi. Una locura. Y Agustín Rossi, claro, una locura. No Pablo Rossi, nuestro colega. Agustina... Perdón, era... Alberto era el presidente, Cristina era la vicepresidente, Agustín Rossi era el ministro de Defensa. La justicia tomó la decisión de detener, de retener un avión venezolano iraní acá y piden la orden de detención para Milley. Para Milley. Y Karina Milley. Una locura. Bueno, en este momento el gobierno anuncia que va a denunciar, también a guiar por extorsión y otros presuntos delitos. Pero ayer hablamos con Corina Machado. Yo primero quiero agradecer a toda la audiencia del Observador 107-9, de La Nación Más, a todos nuestros colegas que reconocieron el esfuerzo de producción, sobre todo, de tener a Corina Machado en el aire de La Nación Más. Pero ayer Corina Machado dijo que el gobierno de Argentina es uno de los principales aliados de su fuerza política que ganó las elecciones el 28 de julio pasado. Y eso ahora se ha convertido en una causa global, en una causa mundial. Mi mayor desafío no es convencer a los gobiernos. Muchos nos apoyan. Desde luego, el gobierno de Argentina es uno de nuestros principales aliados. Y le agradezco muchísimo al presidente Milley, a la canciller Diana Mondino, a Patricia Bullrich, que es mi amiga personal, al vicecanciller, al Congreso, a los distintos partidos. Es que mi gran desafío es que los ciudadanos del mundo, especialmente los latinoamericanos, suman esto como su propia causa. No solamente porque quieren y les duele a Venezuela. Y los venezolanos que conocen y están en su país. Sino porque entienden que hoy en Venezuela se está definiendo un futuro de América Latina. Y por lo tanto esto es una causa de todos. Y déjame, Horacio, que finalmente, si querés, ahora lo comentamos, pongamos en el aire las declaraciones de Corina Machado diciendo que la única opción de Maduro es empezar a aceptar una negociación. Una negociación. Sentarse a una mesa para entregar el gobierno e irse del poder. Torturaron mujeres. Abusaron sexualmente niñas que lo que estaban era protestando en la calle, pacíficamente. Han ido a buscar gente, se las han llevado arrastradas, les han marcado las casas a venezolanos simplemente porque trabajaron como testigos. Entonces, esto ha generado un repudio tan grande dentro y fuera que Maduro está cada día más solo. Y eso es lo que debemos entender. El costo de permanecer en el poder cada día se incrementa. Y lo que hay que hacer, y la comunidad internacional debe ser muy firme en ese sentido, es elevar ese costo. Haciéndole entender que la represión y los crímenes de lesa humanidad tienen consecuencias y que su mejor acción y pronto, yo diría, su única opción va a ser aceptar los términos de una negociación con nosotros. Bueno, ahí está Corina Machado. Chisme que andan corriendo por ahí, no, nada. Dale. No, ¿qué? No, ¿nos ponemos los ruleros? No. Hay dos chismes muy fuertes. Sí. Uno... Pero antes que esto no es chisme, está en este momento, sigue declarando la mamá de Fabiola Llanes. Ah, dijo que fue testigo de un hecho de violencia con Fabiola embarazada. Sí. Nosotros lo habíamos adelantado hace mucho tiempo. Sí. Fabiola de ocho meses, Alberto Fernández, por lo menos nuestra fuente la contaron así, la empujó, quedó tirada en el piso, la mamá de Fabiola Llanes interpuso y dijo ¿qué querés hacer? ¿querés matarlo? ¿qué otra cosa? Ahí... Sí. Lo frenó. Y después Infobae publicó una nueva serie de chats. Viste que ayer había trascendido unos chats de Alberto. Sí. Esto es... A ver, es una serie... Una serie dramática donde son todos malos y todos ya dan la sensación de que perdieron los límites. ¿Y estos chats qué dicen? Que no los seguís. Y por ejemplo, estos chats son de Fabiola planteándole hechos de violencia, de por qué se estaba yendo a la casa de huéspedes, viste, eso que ya reconoció. Bueno, Alberto preguntándole ¿dónde mierda estás que no contestás? Estoy acá esperando que traigan a Francisco. ¿Por qué lo llevan? Nadie te echó de acá porque yo quiero dormir con él. ¿Podés dormir con él en su cuarto? No entiendo qué haces. No te pregunté lo que querés que haga, le dice Fabiola. No me hables. Fabiola le escribe a Fernández que no quiere exponerse a más escenas violentas. No quiero más violencia, no quiero más insultos, no quiero más violencia. Y no quiero que Francisco nos vea separados. Ah, no, y Alberto Fernández le responde, no, yo quiero hablar, no quiero más insultos, no quiero más violencia y no quiero que Francisco nos vea separados, no es lo que deseo, te ruego que me ayudes, tengo la guardia baja, si te importa salvar nuestra familia, hablemos y escuchémosnos. Fue el momento en el que Fabiola deja el chalet donde convivía con Alberto y se va a vivir al chalet de invitados. Creo que tenés, le dice Fabiola, creo que tenés que tomarte tu tiempo para reflexionar un poco y no voy a exponerme más a momentos violentos. No hay necesidad. El nene está en el mismo lugar en el que vivías vos. Yo no me lo llevé a ningún lado. Podés estar con él cuando quieras y tengas tiempo, pero conmigo no, le dice Fabiola. Qué locura, mamita. Pero aparte está esta cosa de ya no importa nada, ya Alberto no le importa nada y es capaz de decir no, bueno, esta es una borracha y vos no haces nada por esta borracha y yo no tengo más nada que hacer y no sé qué. Y ella, digamos, hay un nene en el medio. ¿Ha visto lo de Ortigosa también? Tremendo lo de Ortigosa también, ¿eh? Empujándolo. Yo no vi bien el video, pero ¿qué hizo? Le pegó directamente, le empujó, le tiró un pelotazo. Hay tres situaciones. Hay una situación en la que hay un video que está registrando la... Perdón, Ortigosa, exjugador de San Lorenzo y ahora dirigente de San Lorenzo. Vocal. Hoy le pidieron la... Hoy pidieron la expulsión de Ortigosa. Ortigosa aparece en un video breve en el que la mujer lo está filmando y él se acerca de una forma muy violenta y se ve que él... Hay un hecho de violencia con ese celular. Después hay un video que registra ese momento que es Ortigosa acercándose a esta mujer, pegándole en el celular, hablándole de una forma muy violenta, gesticulando de una forma muy violenta y el nene al lado llorando. Y después hay un tercer video en el que está Ortigosa jugando a la pelota con el nene en el jardín. La mujer está grabando la situación y le está diciendo no me vuelvas a insultar en frente del nene que no sé qué y Ortigosa se da vuelta y de primera le pega un pelotazo a la mujer. Esos son los videos que trascendieron y también casi casi que hay una similitud porque hay denuncias cruzadas por maltrato en el mismo juzgado. Creo que es un juzgado o en una fiscalía de Ezeiza. Tanto ella como él denuncian violencia. Se viene una cadena de denuncias judiciales con repetición en los medios, con impacto en los medios o que atraviesan los medios. Como por ejemplo, ¿vos te acordás del juicio entre Johnny Depp y la actriz que no recuerdo? Amber Heard me parece que se llama que fue como la iniciadora del Me Too. Bueno, un juicio muy fuerte. Eterno. El juicio que le ganó Johnny Depp. Le terminó ganando él, exactamente. Con mucho detalle, con mucho video, con mucha cosa. Bueno, me parece que se está reproduciendo eso a partir de la causa que le inició Fabiola Yáñez a Alberto Fernández. Se está produciendo el mismo fenómeno con otras implicancias, ¿no? Sí, puede ser. Y aparte ahora es muy fácil registrar pruebas. Teléfono celular, una cámara de seguridad en una casa son generadores de pruebas permanentes. Me parece que es fácil de denunciar porque es fácil de comprobar. Lo que pasa es que hay muchas cosas que están guardadas bajo siete llaves. Escúchame, ¿te gusta la música que te ponen en tu programa? Me gusta mucho. No sé qué tenía tu playlist. ¿Cuál es la idea? ¿Qué sigue en nuestra playlist? Y tenía de nosotros, ayer por ejemplo tuvimos de todo, tuvimos Manu Chao, tuvimos YouTube, tuvimos Mika, tuvimos linda música. Creo que escuchamos esa. Te lo dije bien clarito. Exactamente. Tuvimos un poquito de Fabulosos Cadillac, tuvimos un poquito de... Manu Chao tiene un antecedente que era un integrante de Mano Negra. Mano Negra, yo fui a ver Mano Negra. Una banda que en un programa hace muchos años de Mario Pergolini en el canal 9, ¿cómo se llamaba el programa de Mario? Hacelo por mí. Hacelo por mí, sí. Rompió todo, ¿no? Arrasaron con todo. O la TV Ataca, ahora no me acuerdo. En alguno de los dos programas, sí. 11 de la noche en La Habana. Sí, yo lo fui a ver, tocaron en Puerto Madero, cuando Puerto Madero no era lo que es ahora, estoy hablando de década de los 90, y tocaron, escuchá esto, en un barco. El escenario estaba dentro de un barco, creo que tenía que haber una movida de la... ¿Y? Lindo. Muy divertido, lindo show. ¿Y qué sigue después de eso? ¿Qué otra cosa te pusieron? YouTube. Y ahora no me acuerdo que escuchamos hoy. A mí, ¿sabés cuál me gusta de YouTube? ¿Cuál te gusta? Que me viene a la cabeza, me gustan, miren, ¿no? Tu canción favorita de YouTube. No, la que tengo en la cabeza, una es la que le dedico, que tiene una historia, ¿no? que se llama Cosita Dulce, Cosita... The Sweetest Thing. Bueno, ¿por qué? Porque tiene una historia, ¿sabés cuál es la historia? Claro, le dedico la canción de amor a su mujer. Salían de gira con la banda y se olvidó el día del cumpleaños de la mujer. Y la mujer estaba enojadísima. Y como estaba enojadísima... No. Bono no solamente le hizo esta canción, sino que la canción tiene un video que es lindísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Donde aparecen bomberos... Pasean, creo que pasean por Dublin. Es una toma única. Ellos subidos a un carruaje y le van pasando un montón de cosas. La canción no solamente se convirtió en un recontra hipergitazo, sino que sirvió para que la pareja de Bono, la madre de una de las protagonistas de la serie que se está dando ahora que se llama Pareja... El Bodrio que vi... El Bodrio este que viste con Nicole Kidman. Sí, ya me voy a acordar. La pareja perfecta. La pareja perfecta. Tan mala que está buena la serie. Es la hija de Bono. La de Ojitos Azules. Sí, mira. Pero escuchá qué linda canción. Igual terminamos separados. Sí. ¿Qué? ¿No? ¿Sí? Qué cará. La canción es linda, la canción es linda. Yo puedo elegir una... Búscame Stay. Stay es una de mis favoritas. Ah, sí, sí, sí. Stay es una de mis favoritas. The Swittles. También. Esta fue mi... Una de las bandas más importantes de mi post-adolescencia. A mí también. Yo no me atravesó completamente. Los últimos discos no me gustan mucho. No les presté demasiada atención. ¿Sabés qué deberías ver si no lo viste? ¿Cuál? Un concierto que dieron con... Creo que es la orquesta de la BBC de Londres. Mirá. En el estudio de los Beatles. En A.B. Road. En A.B. Road. ¿Y tú hizo eso? Ah, me lo perdí. Bono, Bono, Bono. No sé si estaban todos. No lo vi ese. Ah, no sé. Ah, lo tengo que ver. Se te pone la piel de gallina. Bien acústico, ¿eh? Bien... Sí. Se te pone la piel de gallina. El video, todo. Hay todo un armado. ¿Conocés una banda que se llama Elbow? No. ¿No conoces Elbow? ¿Qué el boludo? No. Elbow es una gran banda. A ver, hacerme escuchar algo por ahí la escucha. Eh... Sí, One Day Like This. ¿Ah? Sí, escuchá. Vos me ponés a la mañana. Estás por arrancar y decís estoy medio bajón. No tengo ganas de arrancar. Escuchá esto. Esto te levanta el ánimo. Tiene un dejo de voz de Peter Gabriel. Vos voy a tener 10, 12. Qué lindo, ¿eh? Son muy buenos. ¿Cómo se llama? Se llama Elbow. Elbow. Lo voy a incorporar. Ponerle el estribillo es una cosa de locos. A mí me gusta mucho. Tiene muchos discos. Son muy buenos. Creo que son galeses. Si mi memoria no me... Lindo, lindo. Lindo que se escuche, ¿eh? Es muy linda banda. Ya. Arreglo de cuerdas. Tiene todo... A mí me gusta mucho la música que tiene como varias capas. Que la canción va creciendo a lo largo de la canción. Porque es una canción que va creciendo mucho. Tiene coro, cuerdas, arreglos. Como es el resumen de lo que tiene toda una canción que me tiene que gustar. Lo meto en mi playlist. Elbow. ¿Qué te parece si nos vamos si no te parece mal? Yo me voy. Vos quedate. No te vas a ir. Porque si vos te vas, ¿quién se queda? ¿Se queda Sarita? ¿Se queda Gustavo? No, ahora viene toda la banda. Tiene que quedar. Me para... Me dice Joaquín. Si querés, tenés video. Coldplay eligió el Parque Provincial Ischigualasto de San Juan para la pre-escucha Moon Music, el nuevo álbum de la banda. ¿Se ve eso? ¿Se lo pasaste a Nacho? A ver, ponemos un poquitito. ¡Oh! ¡Mira qué lindo! Esto es una formación de piedra indultaña. Sí, sí. ¿Sabés qué debe tener? Tengo un dato. Estoy infiriendo un dato. ¿Sabés por qué ese es el lugar? ¿Por qué? Porque el arte de ese disco... Claro, la canción. El arte de ese disco... Celupea. Ah, Celupea. Es un video de TikTok. El arte de ese disco... La foto es de un fotógrafo argentino que le generó ese fenómeno medio raro de ese eclipse tan particular. Qué lindo. E imagino que esa foto está hecha en ese lugar y por eso hacen la presentación en ese lugar. Un abrazo a la querida provincia de San Juan que es la provincia donde nació mi mujer. Querido... Y si nos invitan, vamos felices a esta pre-escucha del disco de Coldplay. Un día vamos a ir con una banda a tocar. Vamos a tocar. Llevamos la banda y nosotros la escuchamos. Sí, vamos. ¿No tocas ningún instrumento? No. ¿Ninguno? Ni pandereta. No, no puede ser. Llegué hasta xilofón en la primaria. ¿Xilofón? Y le metí al... Sol, la, si, re, mi, re, si, re, mi, re, si, re, mi, re, si, la, si, sol. Ah, mirá vos. Si, la, la, re, re, si, la, sol. Si, la, la, re, re, si. ¿Qué memoria que tenés? Lo último. Yo tocaba... Esto es fuerte y va a ser utilizado en mi contra, pero nosotros tocábamos la flauta dulce y tocábamos la flor de la cantuta. Ah, la flor de la canela. Una flor de la cantuta en el río. Era con la flauta. ¿Qué era la flor? Era la versión berreta de la flor de la canela. No, 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 no. Era otra canción. Era fácil de tocar con la flauta porque la flauta estás limitado. Hay una serie de notas que podés tocar y nada más. Entonces, este, eran de las pocas notas que se podían tocar y todos en el colegio tocábamos esto. ¿Esto qué es? ¿La flor de la garompa? ¿Dijiste? No, no, no. Esto es versión de la flor de la cantuta en xilofón y flauta. Somos Kavak y Majul en la primaria. Escucha. Es un poco lenta esta versión. Es como... Señorita, señorita, ¿puedo ir al baño? Que me estoy... Flor de la cantuta for the babies. Sí, es eterna. Duraba 45 minutos esta versión. Querido Horacio, gracias por compartir. Dicho lo que dijimos, te libero. Enorme placer, Luis. Muy bien. Señoras y señores, arranca Majul 107.9. Nos quedaríamos hablando una hora más. Pero tenemos que hacer un programa. Bueno, un programa. Esto que tratamos de hacer todos los días. Bueno, esto que tratamos de hacer todos los días. Llamale como quieras. 13 horas, 38 minutos, 11, 3.500 es nuestra línea de mensajes. Ya se suman Serrita Huerten, ya se suman Florita Esquiavelo, enseguida viene el gran Gustavo Noriega y todo nuestro gran equipo con Alejandra Peñalba, con Gustavo Carabajal, con Nacho.